...ciudadanos y aunque quizás lo que más debería preocupar a Mariano Rajoy es el Comité Federal Socialista que se celebra este mismo sábado. En él, presumiblemente, se escuchará a todos los varones dar sus opiniones sobre lo que debe hacer el Partido Socialista en la investidura de Mariano Rajoy. Ya adelantamos que casi el 100% apostará por un primer no abriendo la puerta a una hipotética abstención en el último minuto, es decir, en octubre más o menos o así. Sí, Rajoy necesita pactar, es condición sine qua non para mantenerse en la Moncloa, ya sea en un gobierno apoyado por alguna formación o en un ejecutivo en minoría. Si no, estaremos abocados a unas terceras elecciones, hecho que sería devastador para la economía y para la estabilidad de nuestro país. Presumiblemente no se llegará a ese escenario, entre otras cosas porque los partidos de izquierdas saben que si eso ocurre el PP volvería a ganar, pero esta vez con una abultadísima mayoría. Queda claro, esto es en las 5 W, con lo cual, ¿qué cabe esperar? ¿Qué nos va a pasar? Lo vemos ya en el editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches Gonzalo, Beatriz, pues los primeros compases de las negociaciones de Mariano Rajoy con los perdedores de las elecciones para muñir un pacto, compromiso o lo que fuere, de cara a la formación de una mayoría activa o silente que propicie su investidura como presidente del gobierno, se están escribiendo sobre el pentagrama del fracaso colectivo posterior al 20 de diciembre que nos condujo al 26 de junio. La música es la misma y la letra idéntica, letra que solo cuenta con un monosílabo. No, y ningún diálogo es posible a base de monosílabos. Excepto Coalición Canaria, todos los demás ya le han dicho a Rajoy que no y los que están en la sala de espera también le van a decir que no. El mismo escenario con los mismos protagonistas, los mismos perdedores pero con menos escaños que el 20 de diciembre. La misma actitud y el mismo horizonte porque no escarmientan y no aprenden ni de sus errores ni de sus derrotas. Todo muy español, sostén ella y no enmendalla. Si seguimos así, volveremos a las urnas como los pastorcillos al portal de Belén el próximo mes de diciembre. Hoy, 6 de julio, el chupinazo ha vuelto a dar pistoletazo de salida a la fiesta de los navarros, los sanfermines. Un chupinazo que un año más se ha visto empañado por la presencia de banderas a favor del acercamiento de los presos de ETA, pancartas de bienvenida a los refugiados y de más simbología. Multitudinario chupinazo que da inicio a nueve días de festejos en Intereconomía Televisión, les vamos a contar cada día cómo han transcurrido los encierros justo antes del gato al agua. Oscar Pistorius ha sido condenado esta misma mañana a seis años de cárcel por el asesinato de su novia. El tribunal considera probado que el atleta sudafricano disparó hasta cuatro veces seguidas a su prometida a través de la puerta del baño, a quien el deportista asegura que confundió con un ladrón. Las redes sociales han manifestado su indignación ante la exigua condena, ya que para el delito de homicidio la justicia sudafricana prevé un mínimo de 15 años. Tony Blair envió tropas a Irak de manera prematura e imprudente, sin que fuera este el último recurso. Es la conclusión de un informe sobre la participación del Reino Unido en la guerra de Irak, que acusa al entonces primer ministro británico de haberse implicado en el conflicto sin tener hechos probados y solo por la condición del compromiso adquirido por Bush de no abonarle pasara lo que pasase. De todo ello hablaremos con el analista internacional Florentino Portero. Y en nuestra cita con la historia hablaremos hoy de la división azul, cuando se cumplen 75 años de la colaboración española para derrotar al comunismo en el frente del este y pondremos especial atención en la figura del legendario general Agustín Muñoz Grandes, a quien Manuela Carmena quiere retirar todos los honores y distinciones. El futbolista del FC Barcelona, Lionel Messi y su padre, han sido condenados a 21 meses de prisión por tres delitos contra la hacienda pública. La audiencia provincial de Barcelona considera probado que tanto el jugador azulgrana como su progenitor defraudaron la cantidad de 4,1 millones de euros entre los años 2007 y 2009. Pese a que el delantero ya devolvió la cantidad defraudada hace un año y un extra para la posible multa, el magistrado considera que aún le faltarían por pagar unos 21.000 euros más, más intereses. En resumen, la audiencia de Barcelona condena al futbolista a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos fiscales, castigados cada uno de ellos con siete meses de prisión, al apreciar la atenuante de la reparación del daño a su padre. Jorge Messi, el tribunal, también le impone una condena de 21 meses de cárcel, aunque en su caso la multa a satisfacer es menor, ya que se sitúa en el millón y medio de euros. Todo parece indicar que al ser la pena inferior a dos años de prisión y carecer de antecedentes penales, ni Messi ni su padre ingresarán en prisión. Sin embargo, la doctrina Pantoja podría jugar en su contra. Consultamos ya con un abogado penalista. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues es una gran pregunta. Todo el mundo se lo plantea después del caso Pantoja. Y a día de hoy, por lo que hemos podido leer en la sentencia que ha salido, va a ser complicado. En primer lugar, porque ni Lionel Messi ni su padre tienen antecedentes penales y en este caso han cubierto prácticamente toda la responsabilidad civil y la multa que tenían que pagar. En este caso Hacienda, creo que sus abogados solicitarán la suspensión de la pena y que no entren en prisión por ser esta inferior a dos años. Pero no nos olvidemos que precisamente por el caso Pantoja se abrió la posibilidad de que pudieran entrar en prisión porque es potestativo del juez y sobre todo si no se ha cubierto la responsabilidad civil o la multa. En el caso de que sí que se haya cubierto, los abogados en este caso, de Lionel Messi y de su padre, serán los que se encarguen de solicitar esa suspensión y evitar la entrada en prisión. No nos olvidemos que la suspensión opera también para el tema de los antecedentes penales. Lionel Messi durante un periodo de años no va a poder delinquir básicamente por la condena que tiene en este caso impuesta y que no podrá delinquir ni una alcoholemia ni ningún tipo de otro delito del Código Penal para evitar entrar en prisión. Cero de tres. Es el balance de apoyos con el que Rajoy ha cerrado su primera ronda de contactos con líderes políticos. Aunque uno de ellos, Coalición Canaria, no es un no rotundo, sino que están dispuestos a estudiar la abstención o incluso el voto afirmativo según los acuerdos a los que llegue con el PP. El primero en reunirse con el presidente en funciones ha sido el portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien ha salido del conclave con Rajoy con un discurso bastante negativo. Afirma que a día de hoy el PNV está muy alejado de apoyar a Rajoy en su investidura. La posición del Partido Nacionalista Vasco es la siguiente. Nosotros estamos muy alejados de las posturas del Partido Popular por diversas razones. Y nosotros lo que pretendemos y lo que nos gustaría ver es un cambio de actitud. Un cambio de actitud a la hora de relacionarse con el Partido Nacionalista Vasco y a la hora de relacionarse con la comunidad autónoma vasca. Posiciones alejadas, entre otras cosas, por el órdago lanzado por el PNV ayer. O Rajoy acerca a los presos de tal país vasco y transfiere las competencias en política penitenciaria o no hay, dígalo. Así es muy difícil. Un no rotundo ha dado también Esquerra. Los separatistas catalanes, comprensible, dado que la hoja de ruta del independentismo catalán es la independencia y su programa electoral versan únicamente sobre cómo separarse de España. Posición muy alejada de la del Partido Popular. Que este hipotético gobierno español autorizara un referéndum a la escocesa, es decir, pregunta binaria, independencia sí, independencia no, a celebrar en el plazo de un año. Es evidente que este gobierno no va a existir. Y como era de esperar, los radicales de Esquerra han dado la nota ante Mariano Rajoy al entregarle un USB con las conversaciones que tuvo el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el por entonces jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en las que presumiblemente ambos conspiraron para dañar al independentismo catalán. Hemos presentado un artilugio como este, en el que hay, este pen, en el que hay las grabaciones, las grabaciones que todos ustedes conocen, protagonizadas por el ministro del Interior. El aludido Jorge Fernández Díaz ha hecho referencia a la ronda de contactos de Rajoy y ha asegurado que no habrá ningún tipo de pacto con Convergencia Democrática de Cataluña si estos no abandonan su hoja de ruta independentista. Por su parte, desde Ciudadanos han dicho que en los próximos días Mariano Rajoy debería reunirse con ellos, partido con el que debería reunirse con Ciudadanos. Por el momento, dice Villegas, no les han llamado y están a la espera de su llamada. El ciudadano sigue esperando, ¿no?, la llamada de Rajoy. Sí, estamos en ese compás, de espera sin paz, ¿no?, a la espera de que se produzcan, pues, esos contactos y que en caso de que el presidente Rajoy considere oportuno hablar también con el señor Rivera, pues, le convoque. En paralelo, Pedro Sánchez sigue preparando la reunión del Comité Federal del próximo sábado. Es el conclave que, tras las elecciones generales, se reúne para establecer la posición del partido. Por el momento, hay cierta unanimidad en qué debe hacer el socialismo. María Matos, buenas noches. ¿Qué han dicho los varones con los que ya se ha reunido Pedro Sánchez entre ayer y ayer? Buenas noches. Pues, vamos a ver cómo es la ronda de contactos que Sánchez está haciendo con todos esos dirigentes territoriales de su partido. En el País Vasco ha sido esa primera ronda de contactos, esa primera comunidad citada por el secretario general del PSOE y la primera, que ha pasado por Ferraz, ha sido el líder de los socialistas vascos, Idoya Mendía, quien ha sido muy clara al decir que el PSOE votará no a la investidura de Rajoy. A ver si la podemos escuchar. Al Partido Popular hemos venido defendiendo las políticas alternativas al Partido Popular y en ese sentido no podemos favorecer ni facilitar un gobierno del Partido Popular, así que el voto del Partido Socialista será no a la investidura de Mariano Rajoy cuando se señale el día de dicha investidura. Madrid ha sido la segunda comunidad con la visita de la secretaria general del PSOE en Madrid, Sara Hernández, quien se ha reafirmado rotundamente a la posición de Sánchez con un no es un no de principio a fin. Pues de momento, de principio y de final, no es, no. Lo hemos señalado de una manera clara todos los responsables territoriales que hemos tenido la pasión a este momento de poder unirnos con el secretario general, con Pedro Sánchez y la coincidencia que tenemos es absoluta. Y hoy Sánchez ha comenzado la ronda de contactos a las 4 de la tarde con el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puits, quien ha asegurado que el PSOE no es el compañero de viaje del PP en esta aventura. El Partido Socialista no es compañero de viaje del Partido Popular en esta aventura. No lo es. Los ciudadanos han dicho que no. Hay votos conservadores suficientes en el Congreso y tiene que trabajar duramente el señor Rajoy para conseguir apoyos. Ha seguido con la presidenta de las Islas Baleares, Francina Armengol, y una hora después se ha entrevistado con el de Castilla-La Mancha, García Paje, y ha cerrado la jornada con el líder del PSOE en Cataluña, Miquel Iceta. Y también sabemos que el viernes tiene fijado reunirse con el presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández. Pues ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, María. Y otro que ha hablado hoy ha sido el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ha pedido diálogo a las formaciones políticas para evitar así unas terceras elecciones. Un zapatero que, según informa OK Diario, se embolsará 35.000 euros por impartir una conferencia en la London Speaker Bureau sobre el Brexit. Pero la moderación siempre es buena. ¿Qué le recomienda al Partido Socialista que haga? Porque estamos en ascuas. No, no, yo no le recomiendo nada al Partido Socialista. ¿A Pedro Sánchez? Que ejerza la responsabilidad que tiene. Siempre el Partido Socialista ha sabido estar en los momentos difíciles en la historia y ahora estoy convencido que el Comité Federal sabrá estar, sin duda alguna. Con todo, ya hemos visto la actualidad política. Tiempo ya de ver cómo está nuestro pactómetro, a ver si han cambiado algunas de las cosas y posiciones políticas respecto a la posibilidad del PP de formar gobierno. El Partido Popular a día de hoy contaría con el sí de su propia formación, presumiblemente Coalición Canaria. De momento Ciudadanos le situamos en abstención, porque han dicho que desde luego no van a votar sí y veremos qué dirían. Y el no, el resto de formaciones. El PSOE, que hasta el Comité del Sábado veremos qué ocurre. Tenemos los noes de hoy, de Esquerra y del PNV. Falta del resto de formaciones, pero presumiblemente Convergencia y Bildu también van a dar un no a Mariano Rajoy. Con lo cual, la suma del no sería de 180 diputados, el sí es 138 y la abstención 32. Con lo cual, todo está en el tejado de los partidos que decidan abstenerse. Este pactómetro podría cambiar si la iniciativa de gobierno la vuelve a tomar el Partido Socialista. Algo improbable, dado los malos resultados del pasado mes de junio, en el que perdieron cinco escaños respecto a los ya de por sí pésimos resultados de diciembre. Pese a ello, Podemos vuelve a la carga. Dice Pablo Iglesias que si el PSOE da un paso adelante para formar gobierno, lo estudiarán atentamente porque dice que dan los números. Si el Partido Socialista diera un paso adelante, que no lo ha dado todavía, y sobre la base de su programa, no sobre la base de un acuerdo ni con Ciudadanos ni con el Partido Popular, nos hiciera una propuesta, nosotros estudiaríamos con detalle la posibilidad de apoyar al Partido Socialista. Una de cal y una de arena. Si Iglesias animaba al PSOE a llevar a cabo esta iniciativa de intentar formar gobierno, otro miembro de Podemos asegura que los socialistas no quieren contestar a la formación morada al tiempo, que dicen están mordiendo la mano a los progresistas españoles. Bueno, de momento no saben, no contestan. La verdad es que durante toda la campaña no saben, no contestan y han respondido mordiendo la mano que se tiende desde las fuerzas progresistas. Entonces, pues, ellos tendrán que decidirse, ¿no? Creo que no pueden seguir deshojando la margarita. Eduardo, finalmente, ¿qué crees que va a hacer el Partido Socialista? ¿Hará como hizo en diciembre, intentar formar gobierno, pese a que tiene cinco escaños menos que ya en los malos resultados de por sí del 20 de diciembre? ¿O finalmente a última hora y bajo la campana se abstendrá y permitirá un gobierno del PP y pasará a la oposición? Difícil tesitura, desde luego. Desde luego. Todo dependerá, Gonzalo, el rumbo del PSOE en las negociaciones de investidura dependerá en gran medida de lo que el Comité Federal haga con Pedro Sánchez, el frágil líder del partido que ha conducido al socialismo español a cosechar los peores resultados electorales desde 1933. Si le dan árnica y cuartelillo, hará lo que más le convenga a él personalmente, no al partido ni a España, por supuesto. En ese escenario no descartable, Pedro Sánchez sería muy capaz de aceptar el pacto del beso que ya le ofreció Pablo Iglesias. Si, por el contrario, en el Comité Federal queda un mínimo rastro, no ya de patriotismo, sino de mera sensatez, Pedro Sánchez propiciará una abstención mínima o conveniente en las filas del PSOE para no tener que volver a las elecciones y, lo más importante, para no presidir él, un gobierno del Frente Popular, siendo rehén de Pablo Iglesias. Muchísimas... Muchísimas... Abrimos página internacional y nos vamos hasta el Reino Unido porque ahí se ha presentado un importante informe, bautizado como informe Chilcott, en el que se acusa directamente al primer ministro británico en la época de inicios de los años 2000, entre 2000 y 2004, atención, de haber tomado unas decisiones en contra de los indicios que apuntaban a que no había suficientes motivos para invadir Irak, en contra del criterio que finalmente se tomó con Estados Unidos, con España, con Portugal y con otras naciones que finalmente apoyaron a Estados Unidos para invadir el país presidido por Saddam Hussein. El informe Chilcott hace hincapié en algo en lo que ya advirtió la Comisión de Investigación Nuclear designada por las Naciones Unidas para determinar si Saddam Hussein hacía acopio de armas nucleares de destrucción. La guerra de Irak fue injustificada y prematura. Es otra de las conclusiones de este informe que ha tardado en elaborarse más de siete años. En una rueda de prensa en Londres, John Chilcott, el autor de este informe, ha afirmado que Tony Blair envió a la guerra a las tropas británicas sin agotar antes las alternativas pacíficas en el país musulmán y que presentó, como ciertas, unas pruebas no justificadas por el simple hecho de que le había prometido su apoyo incondicional a Bush, al que le dijo, estaré contigo pase lo que pase. La guerra de Irak, como les decimos, supuso sin duda un antes y un después en las relaciones del mundo occidental con el Islam. Han pasado 13 años desde la invasión del país iraquí por parte de Estados Unidos, que contó con la colaboración que le dio en llamarse el trío de las Azores. El informe Chilcott concluye que para el Reino Unido la decisión de intervenir no fue el último recurso. ¿Estuvo justificada o no lo estuvo esa invasión? Para analizarlo, conectamos en directo con el experto en relaciones internacionales, Florentino Portero, a quien ya saludamos. Señor Portero, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, ¿está de acuerdo con las conclusiones de este informe tan polémico? Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero quiero únicamente subrayar que es sencillamente un informe que por lo tanto responde a lo que unas personas consideran. El señor Chilcott y la gente que le ha acompañado piensan que había que haber dado más tiempo a la diplomacia. En aquel momento el gobierno británico y el parlamento consideraban lo contrario. No fue desde luego una posición personal del señor Tony Blair, como se ha dado a entender. El Reino Unido es una democracia y un jefe de gobierno no puede iniciar una guerra cuando le viene en gana. Son posiciones de gobierno respaldadas por el parlamento. El que el señor Tony Blair comentara al presidente norteamericano Bush que él estaría a favor de actuar no quería decir ni mucho menos que él estuviese en condiciones de poder declarar una guerra. Sin el apoyo del gobierno, sin el apoyo del parlamento, Tony Blair nada podía haber hecho. Pero señor Portero, ¿había o no había armas de destrucción masiva? ¿Es creíble que los servicios de inteligencia de potencias mundiales tan importantes como por ejemplo Estados Unidos se equivocaran al determinar que había armas de destrucción masiva? Armas que por cierto nunca han aparecido. Los servicios de inteligencia de los países afectados, fundamentalmente de Estados Unidos y Reino Unido, dijeron que creían que estaban. No solamente esos servicios de inteligencia, también los franceses, también los rusos estaban en la misma idea. El actual informe del que estamos haciendo referencia deja muy claro que el gobierno británico no mintió en absoluto sobre la información que recibía de servicios de inteligencia. Lo que vimos a todo lo pasado una vez ya en presencia con las tropas en Irak fue que el gobierno iraquí mantenía abiertos y financiados los laboratorios para elaboración de armamento químico y biológico pero lo que habían dejado de hacer era almacenar pensando que de esta forma Naciones Unidas tendría finalmente que levantar el embargo. No habían renunciado a tener armas biológicas y químicas sino sencillamente habían pospuesto el almacenamiento hasta que la situación lo hiciera posible. Ese fue sobre todo y no se ha negado desde entonces la conclusión básica del informe que realizó el Congreso de Estados Unidos después de no encontrarse las armas las armas químicas y biológicas. Clarice, señor Portero no hay tiempo para más le agradecemos enormemente que haya gastado un poco de su tiempo en atender a las cámaras de este informativo gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Es miércoles abordamos ya nuestra tradicional y semanal sección una cita con la historia con nuestro historiador de cabecera Fernando Paz a quien ya saludamos señor Paz muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, se acaban de cumplir 75 años de la formación de la División Azul una unidad de voluntarios españoles que en 1941 dieron un paso al frente podríamos decir para ir a luchar contra las tropas de la Unión Soviética. Dicha unidad la dirigió Agustín Muñoz Grandes así que señor Paz en primer lugar ¿por qué se formó la División Azul aquel 1941 para ir a combatir contra los comunistas si hasta la fecha España se había mostrado digamos neutral o no beligerante posteriormente en la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si usted recuerda la semana pasada estuvimos hablando de la Operación Barbarroja la operación de invasión por parte de Alemania de la Unión Soviética que fue el choque militar más grande de todos los tiempos. Bueno, hace 75 años pues en ese en el marco de esa operación militar de la que hablamos hace 7 días España participó con una unidad a nivel divisionario que fue la División Azul pero España no fue ni muchísimo menos el único país aparte de Alemania que formó en ese frente. La noticia de que Alemania había invadido la Unión Soviética generó una inmensa oleada de entusiasmo en toda Europa y cientos de miles de europeos formaron unidades para ir de voluntarios al frente del Este como se le empezó a conocer a partir de entonces por tanto hay que contextualizar el envío de la División Azul en este marco digamos en esta oleada de entusiasmo en la juventud europea que se alistó masivamente para luchar no tanto con los alemanes sino contra los soviéticos contra el comunismo y esto creo que es básico ¿no? En cuanto a lo que se refiere a España en concreto pues ciertamente España hasta entonces había mantenido una doble postura en dos fases una de neutralidad primera y otra de no beligerancia después decretadas por Franco en función del contexto de la segunda guerra mundial precisamente ¿no? España no tiene por propósito con la División Azul ayudar a Alemania sino más específicamente combatir a la Unión Soviética combatir el comunismo de hecho la postura de Franco hasta entonces de neutralidad y no beligerancia es una postura que no ayuda precisamente a Alemania sino que se mantiene al margen de la guerra y así se explica que el envío de la División Azul realmente sea más contra el comunismo que a favor de Alemania Paz ¿cuál fue su aportación a nivel militar? ¿dirías que fue significativa? ¿qué batallas desempeñaron? Bueno la División Azul a un nivel militar tuvo una importancia que hay que relativizar en el marco de ese macrocosmos del frente del este donde estábamos hablando de la invasión de tres millones y medio de hombres de soldados ¿no? y nunca tuvo unos efectivos superiores a los 18.000 hombres y por tanto hay que relativizarlo en ese sentido ¿no? pero en el frente que le tocó ocupar hay que decir que la División Azul tuvo un comportamiento militar que fue alabado por los alemanes y por los soviéticos de forma podemos decir unánime ¿no? o sea que militarmente la División Azul tiene un valor muy grande ciertamente participó en algunos hechos de armas muy conocidos algunos y destacando sobre todos ellos la batalla Krasnivor en febrero de 1943 cuéntenos sobre ello porque 6.000 divisionarios se calcula aproximadamente que contuvieron el avance de más de 50.000 soldados del ejército bolchevique salvando lo que se llamaba el frente de Leningrado denos detalles de esa batalla pues desde septiembre del 41 los alemanes rodean la ciudad de Leningrado la isla del resto del frente soviético y bueno pues la mantuvieron así hasta enero de 1944 y los soviéticos lógicamente pugnaban por romper ese cerco en la creación de ese cerco militar la División Azul tuvo una importancia relativa pero grande podríamos decir porque ayudó a sellar el cerco a la altura primero del lago Ilmen y del río Bolhov en ese contexto se produjo un contraataque soviético año y medio después del comienzo del cerco en febrero de 1943 un ataque potente con carros de combate con efectivos mucho mayores que los divisionarios y la División Azul estamos ya no en la división originaria sino en el segundo relevo después de la División Azul contuvo con una enorme eficacia el ataque soviético y bueno tuvo el mayor número de bajas de todo el tiempo de estancia de la División Azul en el frente del este fue en la batalla de Krasnivor a nivel militar sin duda ninguna es la batalla más importante en la que participó la División Azul siempre estamos hablando de batallas defensivas el frente norte que era donde estaban los españoles por cierto el frente norte lo más frío de la Unión Soviética bueno pues el frente norte en donde estaban los españoles fue siempre prácticamente después de dos meses y medio de ser invadida la Unión Soviética un frente que se mantuvo bastante estático y muy defensivo en general los otros dos frentes sur y centro se movieron mucho más pero donde estuvieron los españoles fueron todo batallas defensivas bastante complicadas muy duras no es esa guerra móvil digamos que luego Hollywood ha recreado sino que eran batallas muy muy duras Paz vayamos al comportamiento de las tropas porque si la semana pasada nos contabas que las tropas alemanas su comportamiento en la operación Barbarroja fue atroz con la población civil rusa ¿cómo fue el comportamiento de esos divisionarios con la gente con la que tuvieron que convivir? bueno contrastando con lo que fue el comportamiento efectivamente de las tropas alemanas no todas pero de una parte sustancial de las tropas alemanas en el frente del este y sobre todo contrastando con la doctrina nazi tenemos que decir más que propiamente el comportamiento de millones de hombres pero si la doctrina nazi con los rusos a los que consideraban infrahombres el comportamiento de los españoles fue completamente distinto incluso hoy todavía tanto tiempo después los descendientes de aquellos rusos que mantuvieron relaciones contacto con los españoles que estuvieron allí así lo atestiguan fue un comportamiento de casi podemos decir de hermandad a través del cual la división azul demostró que no había ido a hacer la guerra a Rusia ni a los rusos sino a la unión soviética los españoles tenían por costumbre además de establecer pues un contacto a nivel humano que más o menos todos podemos hacernos cargo digamos además de eso compartían las cosas con los rusos se integraban en muchos casos a vivir en las casas con las familias rusas carácter genuinamente español claro sí sí el carácter clásico español incluso bueno pues se celebraban algunos en fin acontecimientos de tipo lúdico comunes y las relaciones fueron extraordinarias hacían fiestas las relaciones fueron extraordinarias con la población rusa como digo los descendientes de aquellos rusos hoy en día lo recuerdan y así lo conmemoran tantos años después bueno señor Paz mucho se ha dicho y ahora nos explicará usted por qué que la división azul tenía digamos un componente antisemita ¿no? ¿es eso cierto? lo decimos porque en el año muchos ha dicho pone usted cara de sorpresa muchos ha dicho por algunos sectores de nuestra sociedad pero contrasta con lo que ocurrió en el año 1944 donde se celebró el congreso mundial judío y en esa fecha se acordó dar las gracias por parte de los judíos a España por lo que había hecho a favor de la protección del pueblo judío ¿cómo casan la afirmación de que la división azul era antisemita y ese reconocimiento por parte del propio pueblo judío? bueno pues casar no casa no por eso le digo que efectivamente es que es una contradicción no solamente la división azul no fue antisemita que en absoluto tenía ningún componente de este estilo para nada sino que además el no serlo el no acatar las leyes que los alemanes estrictas que habían puesto de segregación de la población judía en la zona de Polonia y de la Unión Soviética y de las antiguas regiones o de las regiones de la antigua Unión Soviética llevó que muchos divisionarios tuvieran problemas con la policía militar alemana porque por ejemplo los judíos estaban segregados en guetos en esa zona de Europa y las tropas alemanas no podían entrar en ningún caso en esos guetos y mucho menos tener relaciones con la población femenina los españoles por supuesto se saltaban esa prohibición lo cual traía muchos problemas con las tropas alemanas los españoles no han tenido jamás un comportamiento racista mucho menos en el sentido en el que los alemanes implementaban su política en el este de Europa que era tremendamente duro en absoluto fue así por lo tanto el componente antisemita pues no sé algún iluminado se le puede haber ocurrido pero fue absolutamente al revés me gustaría enseñarle algo vamos a escuchar si le parece el testimonio del sobrino de David Jato que formó parte de la división su sobrino Eduardo García Serrano nos narra una anécdota de su tío en un tranvía en Berlín mi tío David Jato combatiente de la división azul disfrutaba de un permiso en Berlín iba en un tranvía recorriendo la ciudad y en una de las paradas subió al tranvía una mujer mayor con la estrella de David en la manga del abrigo como quiera que no había ningún asiento libre mi tío se levantó y le cedió el asiento a esta mujer mayor judía un oficial de las SS que iba en ese mismo tranvía le recriminó la actitud excesivamente cariñosa y solidaria a mi tío con la anciana judía y quería obligarle a que la levantase del asiento a lo cual mi tío se negó señalándole la escarapela de la bandera de España en la manga del uniforme el caso es que acabaron a tortas mi tío fue arrestado y tuvo que intervenir directamente desde Madrid Ramón Serrano Súñer ministro de asuntos exteriores para solventar aquella situación con el alto mando alemán por la defensa que hizo mi tío divisionario combatiente de la división azul de una anciana judía en el Berlín nazi que mayor demostración de que los divisionarios no eran antisemitas y todavía más en el caso que se nos ha citado de David Jato que es un divisionario un falangista de la primera hora un falangista de la falange de José Antonio Primo Rivera lo dio también porque como siempre se ha querido establecer una particular relación entre unos y otros para dejar claro que efectivamente aquí en absoluto en España la falange fue en modo alguno antisemita ni formaba parte de su corpus doctrinal ni nada que se le parezca y David Jato es una persona importante no es un militante más podemos decir sino que es una persona importante en la falange de aquel tiempo bueno sigamos hablando de la división azul y de Agustín Muñoz Grandes porque le pregunto directamente ¿juró fidelidad la división azul a Adolf Hitler? lo decimos porque los divisionarios tragaron quizás con el juramento que a todo el mundo a todos los combatientes que se unían al ejército alemán les hacían hacer pero la división azul consiguió digamos introducir una importante y excepcional modificación en el juramento que hicieron al ejército alemán ¿en qué consistió? vamos a ver cuando muere el presidente von Hindenburg en agosto de 1934 el juramento del ejército alemán es modificado y se introduce una modificación en ese juramento en el cual los soldados alemanes todos los militares alemanes todos los que forman parte de las filas del ejército alemán juran fidelidad personal a Adolf Hitler bien dicho esto todos los que pasan por el ejército con posterioridad hasta 1945 lógicamente juran fidelidad personal a Adolf Hitler la división azul es una unidad española pero es una unidad que tiene que formar parte de un país que sea beligerante al no serlo España no pueden ir con el uniforme español hubiera sido un disparate entre otras cosas y por tanto para no ser considerados guerrilleros partisanos o francotiradores como se considera la legislación internacional tienen que ir con el uniforme de un país como digo beligerante lógicamente la división azul fue una unidad del ejército alemán la unidad en la división 250 de la Wehrmacht cuando la división azul jura por primera vez el 31 de julio de 1941 en el campionario Grafenberg en Baviera fidelidad al ejército alemán lógicamente lo hace con el juramento que está estipulado para todo militar del ejército alemán pero se le añade en el caso de la unidad española se le añade una modificación específica ¿cuál? que es la de obediencia a Adolf Hitler en la lucha contra el comunismo no en ninguna otra circunstancia ni contra ningún otro país ni contra ningún otro ejército sino solamente hombre evidentemente esto lo que demuestra sencillamente es que la división azul no fue digamos a ayudar a los nazis como muchas veces se dice sino que a lo que fue es a combatir el comunismo queda clarísimo bueno señor Paz la historia testigua que el ejército alemán premió a Muñoz grandes por la bravura de sus hombres un reconocimiento que todo el mundo recuerda no así ocurre con las distinciones que enemigos acérrimos de Hitler como De Gaulle Eisenhower o Adenauer también le concedieron al capitán general Muñoz Grandes ¿por qué cree que no se recuerdan estas distinciones? bueno pues porque todo esto está teledirigido en un sentido ideológico y lo que busca no es hacer historia ni es recrear el pasado ni nada parecido es sencillamente execrar y satanizar una figura histórica porque estamos en la circunstancia histórica en la circunstancia política histórica en la que estamos en este momento que es en el de un auténtico rapto de la historia y una auténtica falsificación de la historia por eso ponemos el foco sobre un episodio determinado en la vida de Muñoz Grandes que sin duda ninguna es el más importante desde luego todo esto pues lógicamente no se puede hurtar a la verdad pero no podemos tampoco dejar de considerar la trayectoria posterior del general Muñoz Grandes de manera que lo enfocamos de esta forma porque nos interesa desde el punto de vista histórico ¿para qué? pues para conseguir una finalidad de tipo ideológico esa es la razón por la que se está haciendo todo esto para justificar por ejemplo que se le remueva de un callejero o que se le retiren los honores como se está haciendo en estos momentos es una jugada de puro revanchismo y puro odio en cualquier caso la historia está ahí y permanece para todo el mundo con lo cual busquen en los libros de historia señor Paz vamos concluyendo si la división azul no juró fidelidad a Hitler como tal o con excepciones o al ejército alemán y fue al frente del este a luchar contra los bolcheviques y no con el ejército alemán y salvaguardar así la civilización occidental ¿por qué el ayuntamiento de Madrid y haciendo referencia a lo que acaba de decir se empecina en aplicar la ley de memoria histórica contra Muñoz Grandes y los voluntarios divisionarios ¿te parece o le parece en este caso señor Paz justo? hombre justo no es evidente que justo no es mire cuando comenzó todo este periodo histórico en el que estamos de la transición el pacto fundamental era que no se iba a utilizar el pasado en sentido político que no se iba a utilizar contra los unos o contra los otros y en aquel momento quienes hacían esa petición fundamentalmente eran los que procedían de la izquierda porque en ese momento eran los otros los que tenían un poco vamos a decirlo así la sartén por el mango justo no es es evidente que no lo que se está haciendo es invalidar todos esos acuerdos todos esos sobreentendidos de la transición y a donde vamos es precisamente a una manipulación y a una utilización política de la historia con unos fines clarísimamente ideológicos y políticos básicamente esa es la razón y ese es el problema que ha engendrado la ley de memoria histórica en mi opinión son dos si me permite precisamente decirlo uno que el parlamento se arroga la posibilidad de definir lo que es verdad y lo que es mentira en sentido histórico lo cual es una monstruosidad totalitaria por una parte y por otro lado el haber introducido la historia el haber introducido lo intelectual digamos pero específicamente la historia que es de lo que nos ocupamos ahora como arma política cuando había un compromiso de no hacerlo así Paz ha hecho usted referencia en varias ocasiones a ello la semana pasada el Ayuntamiento de Madrid despojó de los honores a Muñoz Grandes retirándole la medalla de oro de la ciudad lo hacían en aplicación decían de la ley de memoria histórica su muera ha escrito una carta abierta a la alcaldesa que está viralizándose como la pólvora si le parece la escuchamos y luego la comentamos carta abierta a Manuela Carmena señor alcaldesa soy María Eugenia López de la Madrid Satrustegui mujer de Agustín Muñoz Grandes soldado de España en estos días mi familia se ha visto sorprendida por una noticia muy poco grata su comité para la memoria histórica quiere quitar a mi suegro junto a otros dignos españoles los honores que la ciudad de Madrid le concedió a él ya no se los pueden quitar pero a la historia sí yo soy catalana vasca y cántabra los últimos años de la vida en activo de mi marido los pasamos en Sevilla me enamoré de esa tierra y de sus gentes una cosa que me encantaba es que cuando te presentaban a alguien muchas veces te decían ese es buena gente pues bien mi suegro era buena gente siento decir que su grupo de investigación de la memoria histórica no me parece tan buena gente hace 50 años que estoy casada con Agustín y siempre siempre según iba ascendiendo en su carrera le he oído decir mandar es servir y servir es servir a todos es cuidar a todos es preocuparse por todos y servir también es querer y enseñar enseñar por ejemplo el perdón y no el odio enseñar a respetar al que no piensa como tú y aceptar la diferencia sin rendir tus valores enseñar que la historia no se borra ni se cambia pero que siempre se sigue construyendo enseñar a mirar al futuro y a construir un mundo mejor donde quepamos todos desgraciadamente hay mucha gente que piensa que mi suegro y la división azul fueron nazis es historia que lucharon junto a los alemanes pero también es historia que en el juramento que antes de entrar en combate la división prestó en Grafenwald quedó clara su misión de luchar exclusivamente contra el comunismo y también es historia que mi suegro fue distinguido por la bravura de sus hombres con la más alta condecoración del ejército alemán pero lo que poca gente sabe y también es historia es que los más significativos enemigos de Hitler Eisenhower de Golia de Nauer le distinguieron más tarde con muy altas condecoraciones señor alcaldesa yo le pido sinceramente respeto y esfuerzo para cerrar heridas y desterrar el revanchismo nos lo merecemos todos España se lo merece señor Paz ¿qué le ha parecido esta carta tan sentida? bueno me parece una carta muy certera me parece una carta que no sé si la señora Carmena leerá o se la leerán pero debería hacerlo en todo caso el problema es que cuando se padece la peor de las enfermedades que es la del odio el rencor y el revanchismo y me parece que este ayuntamiento de Madrid está quejado precisamente de eso pues se tiene poco espacio para entender para entender en el sentido de comprender y para entender en el sentido de buscar el entendimiento lo que están haciendo seguramente el comité de memoria histórica de la señora Carmena puede que esté compuesto como han acreditado en muchas ocasiones por gente considerablemente ignorante pero la señora Carmena ha escrito cosas acerca de esa época que dan a entender con mucha claridad que ella sí sabe de lo que está hablando y a pesar de todo la señora Carmena calla ante todo lo que está pasando yo creo que debería leer la carta y tratar de entender que aquellos que vinieron como reconciliadores están destrozando nuestra historia la están aniquilando y con ella bueno de forma muy digamos clara el callejero y aquellos que son los hijos de los vencedores precisamente lo que están pidiendo es lo contrario reconciliación que paradoja queda clarísimo señor Paz muchísimas gracias por haber estado un miércoles más y haber puesto luz sobre un episodio de la historia de España que como decía en esta carta a veces ha desinformado no se ha entendido también por parte de quien ya sabemos gracias y muy buenas noches un placer Beatriz nos vamos nos vamos les dejamos como siempre las mejores manos de la información en gaceta.es y en puntopelota.es y después puntopelota news el informativo especial de deportes y después el gato al agua señores muchísimas gracias por su confianza ya lo saben la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde que pasen una muy buena noche adiós volvemos en 3 minutos fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño y cuando logras algo tan grande siempre te acuerdas de las personas que estuvieron ahí dándome su confianza en CaixaBank queremos que dar crédito es dar confianza por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones CaixaBank tú eres la estrella que te sientes y deja el móvil ya que ya voy estoy mirando en Job Today Job Today Job Today pero que te crees que vas a encontrar trabajo por arte de magia hola familia que queréis comer mira José que bien lo hace estoy tan orgullosa de ti si buscas trabajo coge el móvil Job To You Job To Ya Job Today Quiero venir Quiero volver Quiero verano Quiero Galicia Galicia El buen camino Estoy pensando en alquilar mi vivienda pero me da tanto miedo y si no me pagan y si se retrasan los pagos y si me destrozan la vivienda si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos agencia negociadora del alquiler el alquiler sin riesgos porque nuestro conocimiento es su seguridad si tiene un coche automático dele el mejor cuidado en automatic Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático Tú conducirás más tranquilo ellos más seguros Automatic Expertos en cambios automáticos En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado Divorcios Herencias Hipotecas Compraventas Alquileres Despidos Crisis de empresas Pensiones de cualquier clase Problemas con el banco Cuestiones penales Accidentes Seguros Impuestos Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos Ante cualquier contratiempo legal ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible el que usted merece No lo dude Si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico acuda a nosotros y le ayudaremos Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos Los pequeños y medianos empresarios son el motor económico de nuestro país Por eso InterEconomía quiere ayudarles con el lanzamiento de InterEconomía Energía Pymes Son muchas las empresas que se están beneficiando de un 20% de descuento sobre la tarifa ahorro Le realizamos de manera gratuita un estudio de potencia Y la que se han disfrutado de un 20% de descuento de un 20% de descuento